Vaya, un bosque que da mucho miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Oh, una ramita. ¿Qué? Se partió la rama. No, 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 no. Yo voy a seguir tranquilo, sin nada que temer. Escuché algo. Estoy escuchando algo. No me gusta eso. Ay, Dios. Ahí vi algo. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok. No sé por dónde ir. Voy a seguir derecho. Ah, un puente. ¿Qué es esto? Ay, no, estoy escuchando algo. No me gusta. No, 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 no. Humano. Ay, ya me cargó la fregada. ¿No sabes cómo saludar a un compa del alma? La verdad es que no estoy interesado en nada de lo que me vendas o lo que me quieras dar. Date la vuelta y dame la mano. Cinco varos, por favor. Ay, güey. Este tipo me quiere violar. Ni siquiera tengo género para que me pueda violar. Espera, no tengo género. No me puede violar. Entonces, perfecto. Supongo que sí me voy a tener que dar la vuelta. No puedo ver tu cara. Eh, ¿por qué está todo negra tu cara? Mierda, eso se escuchó muy racista. El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Siempre tiene gracia. En primer lugar, tu risa es una mierda. En segundo lugar, ¿qué tiene de gracioso un cojín pedorro en la mano? Para eso existen los que ya te puedes sentar. Y en tercera, ¿qué carajo eres? Falla del sistema, falla del sistema. No computando posible respuesta. Falla del sistema. Ey, chico raro. ¿Estás bien? Ay, Dios, creo que lo maté. Bueno, no es el primero que mato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!